¡Suscríbete al canal! Ustedes tienen cada uno una hoja en blanco y lo que les voy a pedir ahora es que en esa hoja en blanco, con ese lápiz gráfico, hagan, elijan a alguno de los compañeros que está a su alrededor y lo traten de dibujar. Porque mientras uno tiene la idea de que se equivoca o no se equivoca con lo más importante, no puede dibujar. Para dibujar hay que ser libre, para ser libre hay que olvidarse de la goma. Con la plasticina te dibujas a ti mismo, te miras y dices ese soy yo y te pintas aquí. Con la plasticina, déjalo probar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.